Y esta jornada, peinéis el plazo para el pago de la guinaldo. El plazo para el pago del aguinaldo de la gestión 2023 vence el 20 de diciembre, impostergablemente el pago a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores que han realizado trabajos por cuenta ajena, ¿no? Por más de tres meses. Entonces, a todos los empleadores, recordarles que hasta el día de mañana tiene que ser cancelado el pago del aguinaldo. Si no lo cancelaran, los trabajadores ya pueden ir apersonándose a las jefaturas regionales y departamentales de trabajo a nivel nacional, donde van a ser atendidos por los inspectores de trabajo a las denuncias correspondientes.